Chirola, ¿cómo estás? Jurado del Canta Conmigo Paraguay. Increíble, ¿no? La verdad que está buenísimo porque al comienzo cuando me llamaron Telefuturo, no se me ocurría otro canal para hacerlo también. Es un momento súper especial en la historia de la humanidad. Y como artista también, hace un año que no toco, que no estoy haciendo nada, y era una gran oportunidad para volver a estar en contacto con la gente, viviendo un poco de cerca esta emoción que el Canta Conmigo, ¿no? Bueno, dejale ya acá a los participantes, ¿verdad? Y famosos. Tres tips que tienen que tener en cuenta sí o sí en el escenario, ahí en el set. Mi exigencia no viene por el lado de la perfección. De hecho que mi construcción artística tiene mucho que ver con animarse, con la intuición, con la caradurez también de interpretar una canción. La chispa, la magia, el carisma, eso genera en otro una emoción que solamente se puede dar cuando hay química, cuando hay magia. Eso es lo que espero, mucha magia. ¡Gracias!